Claro que sí, claro que sí me adhiero a las causas ciudadanas que ustedes han impulsado, porque son las causas por las que he luchado toda mi vida. Me sumo a su demanda de que la ley nos gobierne. Les garantizo que cuando todos nosotros lleguemos a Casa Guayo, la ley volverá a ser la ley.